Música Buenas tardes, ¿qué tal están? Jueves 6 de junio ya y nosotros encantados de que nos acompañen como cada día durante este ratito que vamos a estar en directo con todos ustedes, pues además trayéndoles la información, todo lo que está ocurriendo fuera del plató. Nos van a acompañar aquí para contarnos cosas muy interesantes, temas solidarios, vamos a tener un poquito de todo esta tarde. Pero mejor que yo, se lo va a explicar nuestra compañera Andrea Rojas. Buenas tardes, cuéntanos cuáles son los temas que hoy vamos a tratar. Buenas, para comenzar nuestra tarde tendremos en directo, como todos los días, a nuestro compañero Alex, que esta vez se encontrará en la sede de la organización SN de Córdoba en la despedida de los alumnos Erasmus del curso 2023-2024. También tendremos con nosotros invitados como Manuel Tirado, director de responsabilidad social, corporativa y empresarial de Tu Casa Córdoba Inmobiliaria. También tendremos a Rafaela Torres, presidenta de TDAH. Continuaremos con un poquito de actualidad, cuáles son las tres noticias más importantes del día de hoy, día 6 de junio. También tendremos la oportunidad de entrevistar al hermano Jair, de Club Blanca, que vendrá a hablarnos un poquito sobre su nuevo proyecto de patio de inclusión. También tendremos la oportunidad de entrevistar a Isabel Guerrero, presidenta de ADE Vida, y a Elena Martínez, miembro del comité organizativos, que nos hablarán un poquito sobre el torneo que hay este sábado benéfico de golf. También volveremos de nuevo con nuestro compañero Alex, que esta vez estará desplazado hasta el Centro Cultural José Luis García Palacios, donde nos va a poner un poquito de esa exposición que podemos ver el patio de la Virgen del Carmen completo. Y luego también tendremos una pequeña entrevista con la compañía de José Manuel Marín, de Fortuna Servicios Financieros. Y terminaremos esta tarde, como no, con una pequeña sección de redes sociales, que triunfa en las pantallas. Y hasta aquí comenzamos esta maravillosa tarde, Amparo. Claro que sí, Andrea, de contar todo esto que tenemos pendiente, y en un ratito volvemos a hablar contigo para que nos cuentes cuáles son esas tres noticias más destacadas del día. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Dejamos a Andrea, pero le damos paso a Alex Balsera, que también nos trae toda la actualidad desde fuera del plató. A ver, Alex, cuéntanos, porque tienes toque de Erasmus esta tarde, ¿no?, según ha comentado Andrea. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, hoy tenemos un toque de Erasmus, porque se terminan los colegios, se terminan los institutos, la selectividad en la que estuvimos también hace muy poquitos días, pero también termina la universidad y también acaban su etapa aquí en Córdoba, pues muchísimos de esos Erasmus que durante un año pues hacen de Córdoba un trucito de su vida. ¿Quién cuida de esos Erasmus durante todo ese año? Pues lo hacen organizaciones como la que nos encontramos ahora mismo en su oficina, ESN, Erasmus Student Network, que nos van a contar cómo tratan a los Erasmus durante todo el año y cómo hacen esas familias que organizan cada año y que vienen, bueno, pues de alumnos que vienen procedentes de cualquier rincón del mundo. Muy buenas. Hola. Entramos con permiso y hablamos con uno de sus coordinadores, que es Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Buenas tardes. Cuando la gente ve los Erasmus, dice, ¿quién cuida de los Erasmus? Pues, por ejemplo, ESN, Cuida de los Erasmus. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros siempre que empezamos un curso nuevo, intentamos siempre que ellos ya tengan el contacto con la ciudad, contacto con nosotros y que cuando lleguen aquí no se sientan solos, que en el momento en el que ponen un pie en la ciudad tengan una red humana muy grande que les dé la oportunidad de conocer la ciudad a nivel cultural, conocer negocios para promocionar los negocios locales, actividades en las que puedan conocerse entre ellos, a los voluntarios, ayudarles con la universidad. Entonces, nosotros la llevamos también un poquillo, siendo, digamos, la primera puerta que ellos conocen cuando llegan aquí a Córdoba. De hecho, se puede ver que ahora mismo aquí en la oficina estáis muchísimas personas porque estáis trabajando, todo esto voluntariamente, eso hay que destacarlo, y trabajáis para que tengan una estancia cómoda. Pues sí, al final nosotros somos voluntarios y siempre vamos a luchar por el asociacionismo juvenil, que al final también lo que nos hace es destacar en muchísimos aspectos. Y yo siempre pienso y digo que si nos fuera gracia que mandamos un formulario para apuntarnos a la asociación y nos hacemos voluntarios, ninguna de las personas que estaremos aquí presentes nos conoceríamos entre nosotros. Así que nosotros también no ganamos dinero, pero sí que a nivel humano ganamos mucho. ¿Y cómo se crea esa familia, además de voluntarios, pues con esos alumnos de Erasmus que seguro que se llevan cada año una experiencia de Córdoba inolvidable? Sí, hay muchos voluntarios que a día de hoy, de hecho, son Erasmus, que el año pasado a lo mejor estuvieron aquí, o otros años pasados, que les gustó tanto la experiencia de la ciudad, de la universidad, oportunidades laborales que hayan podido conseguir aquí, y que gracias a SN, al conocer, digamos, cómo funcionamos, se han quedado aquí en la ciudad y han pasado a ser de Erasmus a voluntarios nuestros. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son los países con más procedencia aquí en Córdoba para hacer el Erasmus? Los países, siempre se dice que España está llena de italianos e Italia está llena de españoles. Así que aquí, sobre todo, lo que tenemos son muchísimos estudiantes italianos, alemanes, franceses, de Portugal, pero vaya, te puedes encontrar Erasmus de Madagascar, te puedes encontrar Erasmus de Polonia, Noruega, Suiza, de absolutamente todo el mundo. ¿Quién diría que alguien de Madagascar puede acabar en Córdoba? Fíjate qué curioso. Y ya sé que se acaba el curso, bueno, imagino que siempre es duro despedirse de esos estudiantes, que anécdotas se deja este curso 2022-2024, y no sé si alguna amistad, alguien que se haya quedado muy enrolado aquí a la S en este año. Pues aquí sí que muchas veces cuando llega ya al final de junio o final de enero, que es cuando suelen acabar los periodos de Erasmus, siempre acaban viniendo momentos de muchísimos lloros, muchísimos venga, vamos a hacer picnic todos juntos en el puente romano para despedirnos, oye, esta semana quedamos que el lunes se va nuestro amigo francés y el miércoles se va nuestro amigo polaco, y siempre acaban viniendo momentos que se hacen muy duros, pero creo yo que al final que se hagan duros y que se hagan emotivos, es un poco la referencia que nosotros tenemos de que estamos haciendo buen trabajo y que estamos cuidando bien, bien a la gente. Sí, sí, pues por supuesto, se cuidan muy bien. Y ahora tenemos aquí un caso de estos alumnos que vienen aquí para buscar los estudios y se quedan prácticamente en Córdoba, pues siendo un Córdoba en más. Y estoy aquí con Ilias, que es el ejemplo más claro de eso. Hola, Ilias, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Y yo llevo aquí ahora como dos años y media. Yo vengo de Marruecos, he venido solo para hacer un máster y después como me ha gustado la ciudad y tal, yo estaba como, vale, voy a quedarme aquí, he solicitado por el doctorado y ahora llevo aquí mi segundo año en el doctorado y se va muy bien. Es perfecto, la verdad. Es que la ciudad que tiene de todo, ¿sabes? Es que es una ciudad tranquilita, como estudiante, ¿sabes? Que los precios y tal, que no son súper caros, que hay cosas que puede hacer, como que puede salir en la calle y como que tú conoces a toda la gente. Realmente, eso, la verdad, es súper guay. Única cosa, única cosa mala de Córdoba es que el calor, tío, el calor es peor. Estamos fe todos los cordobeses, que nos preguntan muchos extranjeros si aguantamos el calor y decimos que no podemos aguantarlo tampoco los cordobeses. Sí, yo como vengo de Marruecos, la gente piensa como, pero en Marruecos también hace calor y tal. Yo digo, sí, eso no voy a decir no o algo, pero yo vengo como del norte de Marruecos. Así que el tiempo es que más o menos como Málaga, ¿sabes? Entonces, en Málaga hace un poco, por ejemplo, aquí tú puedes encontrar... Es más húmedo y aquí es más seco. Exacto. Hay como aquí 40 guardos. Tú puedes ir en Málaga, que son, no sé, 20 y pico, y hace más fresquito de aquí. Pero aquí como no hay humedad... Pero merece la pena quedarse en Córdoba, que seguro que te quieres quedar muchísimos años más. Sí, sí, sí. Yo ahora me siento cordobés, la verdad. Oye, y Liz, ¿qué es lo que estudias? Yo hago, yo estudio informática como científico de datos, inteligencia artificial y machine learning. Bueno, eso está, además, muy de moda, ¿no? Muy de actualidad. Ah, bueno, sí, tú sabes. Ahora con la automatización y todo de eso, como informática, más cosas que son del futuro. Así que tenemos que estar a tiempo y tal, con las cosas. Y, por supuesto, como uno más aquí en la SN, pues con todos los colaboradores y todos los que participáis y que hacéis que gente como tú, que vino hace dos años sin conocer a nadie, pues tenga aquí su equipo, tenga aquí su familia. Sí, es que la verdad, mi primer año aquí fue fatal, porque estaba solo, no conocía la gente y tal, pero después he empezado como a conocer uno Erasmus y era como una muchacha que estaba como tú conoces hay SN que hacen como actividades para incluir la gente y tal, para que pueda como conocer la cultura de Córdoba, la cultura de España y todo eso. Y yo estaba así, eso muy guay. Y así he conocido la gente y después el próximo año he visto como un form que puede rellenarlo para como para estar uno del equipo, uno de la familia. Y ya está. Y aquí estoy. Y aquí está y que seguro que por muchísimos años más, pues ya ven, aquí la organización de SN que se encarga cada curso académico de que los Erasmus tengan en Córdoba su casa. Muchas gracias, Alex. Pues ahí tenemos también, claro que sí, ese punto de vista, pues de las personas que vienen a Córdoba durante esa etapa tan especial que es la etapa de Erasmus. Dentro de un ratito volvemos a hablar contigo, Alex. Ahí lo dejamos. Y continuamos con nuestros invitados aquí en el plató que también vienen para hablarnos, pues en este caso de un tema solidario y ustedes pueden aportar también su granito de arena, siempre podemos hacer algo por los demás y sobre todo si es de la mano de tu casa Córdoba. Con nosotros está ya Manuel Tirado. Gracias por acompañarnos. Manuel, una tarde más. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, qué bien acompañado bien ese por Rafaela Torres, presidenta de TDH Córdoba. Bienvenida, Rafaela. Gracias también a ti por estar una tarde más con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Es un placer, de verdad, contar con ambos. Y en este caso, pues vamos a hablar de esa sinergia que hay entre, en este caso, pues la parte empresarial y la parte social que también representa a esta asociación. Cuéntanos, Manuel, ¿cómo surge la idea de formar parte de la actividad que ellos van a llevar a cabo? Pues la verdad que fue prácticamente un encuentro un poco coincidencia en el que a mí y a José nos expusieron un próximo evento que han organizado. Sí. Nos llamó mucho la atención porque sé que, aunque son muchos los papás voluntarios que pertenecen a la asociación, pero movilizar todos los medios para organizar un evento del calibre que ellos están haciendo, nos llamó mucho la atención que son realmente prácticamente dos personas las que están haciendo todo esto. Entonces, bueno, vimos la posibilidad de hacer una pequeña colaboración. Empezamos a profundizar en la labor que ellos desempeñan. Y, bueno, pues tanto es así que, si va todo sobre lo previsto, mañana vamos a firmar un convenio para seguir trabajando con la asociación, no solamente para poder dar este pequeño empujón financiando algún evento que los organizen, sino también para prestarnos como voluntarios, cada vez que lo necesiten, también para difundir todas las actividades que ellos realizan. Qué importante es llegar a esa firma de convenios porque todo el mundo va sumando y, además, todo el mundo va remando también en la misma dirección que remáis vosotros, en Rafaela. Lo estáis haciendo muy bien como asociación. La verdad que hay un gran esfuerzo detrás, pero sobre todo nos motiva mucho el corazón. Somos padres, madres, que somos afectados de una manera o de otra, tenemos hijos con este tipo de trastornos y, entonces, yo siempre mi lema lucho y no te rindas. Y, bueno, pues para nosotros es grato, muy grato y muy satisfactorio que empresas como la suya nos quieran echar una mano. Vemos que Córdoba, los empresarios son solidarios. Y vemos que hay personas como Manuel y José, pues que sin lugar a dudas les pusimos nuestro proyecto, nuestra andadura y, bueno, pues se van a unir, se van a unir pues para darnos toda la cobertura y la ayuda que necesitamos, porque necesitamos muchísima ayuda. Por supuesto. Toda ayuda es poca, efectivamente, y toda aquella persona o empresa que se quiera sumar a la causa lo puede hacer, porque eso es lo importante, sumar. Todo suma. Y no solo la persona que se acerca como asociado para intentar darle toda la cobertura y las prestaciones y los servicios y ayudar a los que en el camino no están solos, porque es un camino que es para toda la vida, pues que hayan empresas que normalmente los empresarios están en su mundo, ¿no? En su mundo empresarial, con sus temas. En este caso, Ocasión Casa está en su tema inmobiliario o financiero y que se hayan prestado a esta obra social, ¿no? Pues para nosotros es súper, súper grato y, bueno, que hayan dedicado un minutito de su tiempo a conocernos, ¿no? Y vemos que Córdoba es solidaria, claro que sí. Por supuesto. Desde tu casa Córdoba siempre estáis apostando, Manuel, por esa parte solidaria y esa parte social. En este caso, ¿por qué habéis decidido sumaros a TDAH Córdoba? Mira, como en alguna otra ocasión hemos hablado, cuando nosotros nos interesamos por un colectivo o un grupo de personas que tienen alguna necesidad especial y vemos que de alguna manera nosotros podamos colaborar en que esas necesidades sean cubiertas y que sea un poco más fácil el proceso educativo, el proceso de aprendizaje, el desarrollo social, nosotros como somos inmobiliarios y no entendemos de eso, no tenemos nada mejor que juntarnos con los que sí que saben. Estos son los grupos de interés que nos alimentan cotidianamente y que realmente nos abren los ojos de la realidad social. Nosotros tenemos, las empresas tenemos un papel fundamental dentro del ámbito social de nuestros barrios y tenemos que contribuir no solamente al desarrollo socioeconómico sino también al desarrollo individual de la persona y qué mejor que hacerlo de manos de asociaciones que trabajan día a día en ese tipo de... en este caso de trastorno, pero son muchas las necesidades que se abordan desde una entidad asociativa y qué mejor que trabajar con ellos para llegar realmente a cubrir esas necesidades. Por supuesto, unas necesidades que se van cubriendo precisamente con la ayuda que vamos aportando ya sea de manera personal o de manera empresarial en este caso, pues como con tu casa Córdoba. Esta labor social es una bandera que lleváis desde luego por delante, Manuel, y que además cada vez es más grande, cada vez abarcáis más. Eso implica también más responsabilidad y más trabajo por vuestra parte, pero no se asusta nada. Es verdad que cuando nosotros decimos, vamos a firmar un convenio, no es un simple acto, una simple rúbrica sobre papel, sino que nosotros nos comprometemos realmente a hacer un trabajo fiel y real y que tenga impacto en manos de la asociación con la que lo firmamos. ¿Por qué? Pues primero porque hemos sido nosotros, en este caso como nosotros muchos, los que llamamos a la puerta de ellos y ellos tienen un nivel de organización y también de trabajo que tampoco pueden estar en cierto modo condicionados a lo que las empresas que no entendemos vayamos a aportar. Ellos son los que nos van a decir, en este caso necesitamos esto y nosotros tenemos que estar allí. Claro que hay responsabilidad porque nuestro enlace es ella, es su asociación, pero realmente nosotros queremos trabajar para los niños que están en la asociación y para las familias. Claro que sí. Rafaela, es importantísimo recibir este apoyo porque además es un apoyo que luego se transforma en esa ayuda que realmente necesitáis y sobre todo en dar visibilidad también a todo lo que hacéis. Totalmente. La verdad que necesitamos personas solidarias como Casa Córdoba y bueno, ellos también nos ayudan a nivel empresarial porque podemos estar en algún momento perdidos a nivel de no encontrar casa para alquilar, para comprar y bueno, pues ellos nos ofrecen la posibilidad de abaratar los costes. O sea, con lo cual no solo nos están ayudando a nivel de los eventos y en este concretamente que vamos a hablar, sino que además nos aportan otro tipo de beneficios de lo que ellos trabajan. O sea, qué manera más bonita de compartir con todas nuestras familias. Es eso, compartir con todas las familias, que es tan importante que al final le dais forma a muchísimos proyectos, todos solidarios, todos para darle visibilidad. Y yo no sé, Rafaela, si tú cuando comenzabas tan dura pensabas que ibais a llegar tan lejos y además en relativamente tan poco tiempo porque os habéis hecho escuchar, os habéis hecho oír y ya todo el mundo conoce que la asociación está ahí y todo lo que hacéis. La verdad que es increíble. Amparo, ¿cuántos años hace que nos conocemos? ¿15, 16? Aproximadamente. Más o menos. Y yo creo que mi profesión se está quedando en un segundo plano. Prácticamente ahora ya me conocen Rafaela de TDH Córdoba. O sea, ha sido brutal el acogimiento de los cordobeses, no solo en Córdoba capital, sino en provincia, la necesidad que hay y los desprotegidos que están algunas familias en algunas áreas. A nosotros nos preocupa mucho la provincia porque no podemos llegar hasta allí, pero nuestro objetivo es llegar hasta allí. Y bueno, ha sido brutal, pero porque había una necesidad. Cuando hay una necesidad, las personas lo ven en las redes sociales, lo ven en los medios gracias a vosotros, gracias a las empresas y esas sinergias, gracias a las familias que hablan unas con otras. Y al final, este conjunto es lo que hace que se mueva todo el puzzle y llegue al máximo posible de la población cordobesa. Ha sido brutal. Si yo llego a pensar esto, quizás me lo hubiese pensado. Antes, ¿no? Porque... Ahora ya no puedes. Ya no puedo, ya no puedo, porque ha sido brutal. Pero claro, detrás de un crecimiento viene un trabajo detrás muy árduo. Nadie se puede imaginar lo que esto lleva detrás. Gracias. Eso es importante también, que lo sepamos. Y yo creo que eso también es muy bueno que lo destaquemos de vosotros, Manuel. Porque es verdad que tampoco creo que somos conscientes del trabajo que tenéis vosotros detrás en ese camino social que lleváis para conseguir todo lo que conseguís. Sí, es cierto. Y con las palabras de Rafaela, pues muchas veces a otro nivel vemos reflejado un poco nuestro día a día en el tema de responsabilidad social y de la estrategia de acción social que tenemos implantada. Porque es verdad, es mucho depender de terceros, es mucho de uno intentar hacer funciones que no conoce para que al final los proyectos salgan adelante. Pero bueno, es verdad que todo esto se ve recompensado siempre. Siempre que haces algo por los demás tiene una recompensa. Y nosotros entendemos que como empresa eso es una necesidad. Como ella bien decía, Córdoba está llena de no solo empresas solidarias, sino de personas solidarias. Y esto es una función de todos. Que TDAH Córdoba está capitaneado por ella y su equipo. Pero realmente todas las personas somos responsables de que esto llegue a buen puerto. Por supuesto, eso es lo importante también. Que esto llegue a cuanta más gente mejor. Y que nosotros también podamos hablar de todos esos proyectos. Pues, Rafaela, tenemos uno por delante con vosotros. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene porque también estaréis presentes en el magazine. Así que si te parece, de eso hablamos la próxima semana. Perfecto. De acuerdo, para seguir dando visibilidad a todo lo que hacéis. Y Manuel, gracias también a ti. Gracias. Gracias a los dos por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ahora les vamos a dejar con un reportaje de nuestro compañero Alex Balsera. En este caso, el protagonista de su reportaje es el cine. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Gracias. 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 Es el Día Mundial por el Clima y la plataforma Rebelión por el Clima. ha convocado hoy aquí a los manifestantes una concentración. ¿Pues para qué? Para reivindicar que estamos en una de las zonas de altas emisiones de Córdoba y que poca gente lo sabe. Día a día, pues miles de personas caminan por aquí, pasan en familia, hacen incluso deporte. Sin embargo, no saben que es una de las zonas más contaminadas de toda Córdoba. Nos encontramos con Guillermo Contreras, uno de los portavoces de la plataforma Rebelión por el Clima, que hoy se manifiesta aquí, se concentra para exigir una serie de medidas y también para concienciar. Claro, hay varias fechas en el año que no pueden pasar desapercibidas, aunque sea algo testimonial, como lo que proponemos hoy aquí, el Día Mundial del Medio Ambiente, el 23 de abril, Día de la Tierra. Y luego, en noviembre y diciembre, cuando se celebran las cumbres del clima, tenemos que estar presentes en la calle, bueno, manifestando una vez más nuestras reclamaciones a los poderes públicos, a las autoridades, a las empresas, a la ciudadanía. Hoy, como Día del Medio Ambiente, claro, la reclamación es una reclamación mucho más abierta, ¿no? Una gestión justa del agua, frenemos el cambio climático, por supuesto, eso siempre, frenemos el cambio climático. Aquí, en particular, en el Día al Norte, que es la zona más contaminada de Córdoba, por razón de las emisiones de los vehículos, de los coches de motor, de combustión, pues aquí reclamamos que sea reconocida como una zona de altas emisiones. El Ayuntamiento de Córdoba ha intentado poner en marcha el reconocimiento de una zona de bajas emisiones, identificando las bajas emisiones con el casco histórico, y eso es una falacia. Realmente, lo que reclamamos desde Rebelión por el Clima y desde las organizaciones que estamos en Rebelión por el Clima es que toda la ciudad tenga, sea reconocida como zona de bajas emisiones. Toda la ciudad tiene derecho a un aire limpio, y lo que no puede ser es que una zona tan transitada como es el Vía al Norte, sea la zona de Córdoba con más alta contaminación, con motivo de las emisiones de gases de los vehículos de combustión. Señor Guillermo, porque por aquí pasan, bueno, pues miles de personas diarios, estamos viendo que hasta ahora pasan muchísimas personas corriendo, haciendo deporte, en familia, paseando de esta zona tan amplia como es el Vía al Norte, y sin embargo no saben que sea una zona de altas emisiones, posiblemente la que más contaminación tiene toda Córdoba. Sí, sí, posiblemente no, con toda seguridad, con toda seguridad, porque eso es lo que dicen las mediciones que hace la Junta Andalucía desde sus dispositivos de medición. Y efectivamente, esto que es un poco una zona, digamos, saludable, aparentemente saludable, la gente viene a andar, viene a correr, en fin, es típico, pues resulta que en vez de ser un circuito de salud, es un circuito todo lo contrario, ¿no? Estamos aspirando, ahora mismo estamos aspirando gases perjudiciales para la salud. Y esa es una de las cosas, por eso hemos elegido este punto, ¿eh? Estas concentraciones, digamos, que se mueven en diferentes puntos de la ciudad, y este año hemos elegido el Vía al Norte justamente por esta razón. Y concienciando, sobre todo a las cordobases, a los que pasan por aquí, repartiendo estos panfletos, que tienen un mensaje bastante claro. Sí, a ver, por un lado es un llamamiento a la ciudadanía para que se informe, se conciencie y actúe, y por otro lado es un llamamiento a las autoridades para que tomen medidas. Aquí lo que pedimos en concreto, digamos que las dos reivindicaciones que nos han traído aquí han sido declaración del Vía al Norte como zona de altas emisiones y pedir a los poderes públicos que acaben ya con las subvenciones a los combustibles fósiles. Esto es horroroso, pero cuando en el año 2015 se firma el acuerdo, bueno, se aprueba en la cumbre de París, la cumbre climática de París en 2015, el acuerdo de París, que se firma unos años después, pues cuando se adopta este acuerdo, digamos que hay una posición unánime de las instituciones públicas de enterrar los combustibles fósiles para evitar que las emisiones de gases de efecto invernadero provoquen el calentamiento global del planeta que ya estamos viendo que se está provocando. Bueno, pues cuando, perdona, cuando en el año 2015 se firma este acuerdo, o se aprueba este acuerdo, a nivel internacional los estados estaban dando 4 billones, billones de euros a los combustibles fósiles. 4 billones, con B, vale. Pues ahora, 7 años después, el Fondo Monetario Internacional, ojo, no los ecologistas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial dicen que ahora se ha incrementado en un 50% las subvenciones a los combustibles fósiles. El Acuerdo de París ha sido papel mojado. Ahora son 6 billones de euros lo que los estados están dando, están financiando a los combustibles fósiles. ¿Y esto qué quiere decir? Por un lado, más emisiones de gases de efecto invernadero, pero todo el dinero que va a los combustibles fósiles no va a las energías renovables. Y esa es la segunda parte de la apuesta. Oye usted, hay que enterrar los combustibles fósiles, acabar con esas subvenciones y destinar esos recursos a las energías renovables. Guillermo, también venimos aquí con unos carteles que yo creo que tiran de ironía, ¿no? Para concienciar quizás sobre el negacionismo climático que hay a día de hoy, que está tan candente, lamentablemente. Ese es otro llamamiento también. Por eso los sarcasmos de estos carteles. La gravedad no existe, el cambio climático tampoco. La sequía no existe, el cambio climático tampoco. ¿Y por qué estos mensajes? Pues porque estamos en la semana, en la quincena de las elecciones europeas. Y queremos hacer un llamamiento hacia esa Europa negacionista. Porque en Europa, la derecha y la ultraderecha, que parece que están incrementando su presencia en los órganos de gobiernos de la Unión Europea, son extremadamente negacionistas. Entonces, también aquí hay una reivindicación contra el negacionismo climático. Por eso el sarcasmo de los carteles que hemos traído y que nos colgaremos para pasearnos a modo de hombre anuncio, de mujer anuncio, con esa otra reivindicación. Bueno, pues no nos hemos ido al cine con Alex, como han podido ver. Hemos hablado de medio ambiente, que ayer fue el Día Internacional del Medio Ambiente y durante toda esta semana se están desarrollando distintas actividades. Una de ellas, pues esa, que nos ha traído nuestro compañero. También hablaremos con él de cine, pero eso sí, será ya en otro momento. Ahora yo les quiero presentar a nuestros siguientes invitados, porque ellos vienen también para hacerles una invitación y que ustedes puedan participar en otro proyecto solidario. Les presento, están con nosotros el hermano Jair, de Cruz Blanca, y también está con nosotros Sadia Urreman Raya, que es la coordinadora de la Fundación. Gracias a ambos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar del patio de la inclusión. A ver, ¿qué es este proyecto y cómo surge, hermano? Este es el segundo año que surge el proyecto del patio de la inclusión, donde Fundación Cruz Blanca y la Casa Familiar de San Francisco de Asís, en Córdoba, se unen con los proyectos que tenemos, tanto de vulnerabilidad como de discapacidad que tenemos y todo lo que tiene que ver con el tema de inmigración. Bueno, pues la idea es abrirnos un poco, abrir esas puertas para que aquellas personas que de pronto no conocen este colectivo con el cual trabajamos, se puedan involucrar, nivel de voluntariados, benefactores, y los proyectos puedan tener también un camino donde se puedan seguir abriendo y tengan mayor impacto. A la vez, un poco de sinergia, pero también crear una cultura de conciencia social, donde todos los tejidos que estamos trabajando, la gente que bien quiera, quiera abrir, quiera conocer, pueda de pronto hablar de sensibilización. Y crear una cultura de un acento de podernos ayudar, de podernos crecer y estar unidos. Creo que de pronto conocen la Casa Familiar de San Francisco solamente desde el tema de la discapacidad, pero también cuando nos abrimos a otro ámbito que el tema de fundación, que tenemos aquí ya una trayectoria, la Casa Familiar alrededor tenemos casi 40 años en Córdoba, y la verdad que estamos muy agradecidos porque los cordobeses han abierto su corazón, siguen abriendo los corazones, y el patio de la inclusión es eso, es un patio donde abrimos nuestras puertas, donde colocamos colorido, donde los chicos muestran su talento, los chicos de la Casa de nuestros proyectos, y también los benefactores y las personas, los voluntarios, también arman programas en conjunto. Entonces es una programación, por así decirlo, múltiple, con muchos coloridos, con muchas ganas, pero más que todo con mucho corazón. Con mucho corazón, qué importante es eso, efectivamente, tener ese corazón, y que se lleve a cabo algo tan bonito como esto. Además es la segunda edición, eso quiere decir que lo que comenzó siendo una idea, como todo en esta vida, que cuando uno inicia algo no sabe hacia dónde va a ir, hemos visto que va por el buen camino y que continúa celebrándose. Eso esperamos. De hecho, si estamos aquí es para hacer la invitación, hacer partícipes a toda la ciudadanía de Córdoba a este gran acto, que esperamos que sea, pues eso, grande, pero sobre todo, como dice el hermano, grande de corazón, no solo grande materialmente, o con una programación que traemos, además, para mi gusto, bastante atractiva y muy diversa, para diversidad de gente, con distintas, bueno, para distintas edades y con distintas aficiones o distintas maneras de pasárselo bien. Entonces, esa es la idea, seguir creciendo como familia y además transmitir esos valores que tenemos al resto de la ciudadanía de Córdoba. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Bueno, el objetivo principal, yo creo que primero es crear una conciencia de los proyectos sociales que podamos abrirnos, que se puedan dar a conocer. Yo creo que es posicionarnos también de que Cruz Blanca está abierta para todos, que conozca nuestros proyectos, que faciliten espacios, escenarios, para que las personas crearan un puente, donde seamos una familia que acoge, acompaña y transforma. Eso sería la ideal. Y aparte de crear todos estos lazos, que también podamos mantener estos proyectos sociales. A ver, tenemos unos proyectos de formación, tenemos unos proyectos con los chicos con la discapacidad en casa, tenemos unos proyectos con inmigrantes, y cada uno de estos proyectos necesita mano, necesitan personas que sumen, necesitamos personas que digan, yo apuesto, yo estoy aquí con ustedes, pongo mi corazón. Y como, hombre, de verdad, tenemos personas que están con nosotros en este camino, en esta construcción, y creo que todos están apostando a él. Hay muchos voluntarios que se están viniendo, artistas, cofradías, colegios, personas que se han sumado allí. Pero el objetivo principal es ese, crear una conciencia de que existe una realidad en Córdoba, de que existen estos colectivos y que necesitamos ayuda para poder mantener estos proyectos, para poderle dar una continuidad a ellos. Es un sueño, es un sueño que tenemos, y creo que ese sueño lo estamos materializando en Córdoba. Y es un posicionamiento que creo que cada vez estoy más seguro, que los cordobeses siguen ayudándonos y están con nosotros involucrados al 100%. Claro que sí, eso es importante también, porque además lleváis un gran nombre detrás. Y yo creo que eso lo que hace es que depositemos la confianza en vosotros, porque sabemos cuál es la trayectoria que tenéis y que es una manera directa de ayudar muy, muy necesaria. Eso es importante también. Por supuesto que es importante y, como bien dices, la trayectoria de Cruz Blanca aquí en Córdoba es más que reconocida por esos más de 40 años que lleva trabajando en el ámbito de la discapacidad. Y nosotras, desde Fundación, nos vamos sumando con nuestros proyectos, que, como dice el hermano Jair, tendemos a abrir esa atención y esa intervención con personas en otros ámbitos, en el ámbito de las personas migrantes, en el ámbito de las personas en situación de vulnerabilidad y en el ámbito de la posible situación de trata de seres humanos, que es el colectivo en el que la Fundación tiene su máxima representatividad a nivel nacional, autonómico o provincial. Pues esa es nuestra lucha y ese es el colectivo en el que estamos especializados desde la Fundación Cruz Blanca. A mí me gustaría también que nos contéis un poquito cuál va a ser la programación de este proyecto, para quienes están pensadas esas actividades. Además, Sadia, ya nos has dicho que va a ser para todo el mundo, o sea que aquí nadie puede tener excusa y que nos digáis también dónde tenemos que estar, a qué hora, que allí puntuales hay que aportar ese granito de arena. Bueno, a partir de la una de la tarde del día 8 de junio, todos están invitados, abrimos nuestras puertas a todas las personas, la entrada es por Avenida Almogábaris, donde era el antiguo hospital militar, por allí es la entrada y la programación empieza a partir de la una. Tenemos toda una serie de programaciones, los chicos de nuestros residentes, las personas de nuestros proyectos han preparado una obra de teatro, tenemos un desfile también que se han preparado también, artistas, algunas otras actuaciones también, y un acúmulo también de actuaciones que también esa programación es enriquecida. ¿Cómo se adquiere la entrada? Pues a través de Fundación, a través también de la Casa Familiar, y hay unos donativos que si quieren sumarse también por el código BISUM, que es 0617. ¿0 0617? 0 0617. Sí. Entonces, a través de ese código también pueden, o por nuestra página web también, www.cruzblanca.org, ahí puedes encontrar toda la información también de nosotros, y creo que estamos abiertos, todas las personas que quieran ir con su familia, compartir, pasar un momento agradable, todo ese día de sábado, creo que es el mejor momento. Sin duda, efectivamente, además es para estar en familia, y cuéntanos un poquito cuáles son las actividades, de las que vamos a poder disfrutar. Pues vamos a tener bailes al inicio de la tarde, vamos a tener actuaciones para los más pequeños, que yo creo que eso atrae también al público, y además hay que hacerlos partícipes desde muy pequeñitos en esa sensibilización con la sociedad, y con los diferentes colectivos con los que se trabaja, y existen en nuestra ciudad. Entonces vamos a tener un musical que han preparado desde los residentes de la Casa Familiar con mucho cariño, el musical Rey León, que además se prevé un musical muy emotivo y muy bonito, y lo han hecho con mucho cariño, con mucha ilusión, llevan ensayando mucho tiempo. Hoy he visto algún ensayo y realmente es emocionante, es muy emotivo. Vamos a tener conciertos, conciertos de la Rock School, de Randy López, para venir a Lóaro Vizcaíno, vamos a tener un desfile de moda deportiva, es decir, que vamos a tener un sinfín de actividades, pues eso, para desde los más pequeñitos, hasta los más mayores, de los más rockeros, de los más copleros, de los más... Para todos. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Rifas, sorteos, es decir, vamos, se prevé una tarde bastante amena y muy divertida. Y familia. Y familia, efectivamente. Y todo esto para dar visibilidad al resto de proyectos que también desarrolláis, que es importantísimo, pues que sepamos que estáis ahí siempre, que no es cosa de algo puntual, sino que siempre se necesite esa ayuda y que siempre estáis ahí para ofertarla, hermano. No, a todos, muchas gracias por abrirnos el espacio, su corazón, todas las personas que nos están viendo. Creo que es una manera también de contribuir, de abrir un corazón. Y de verdad que Cruz Blanca no nos hemos cerrado, abrimos nuestras puertas para que una familia que espera a todos con los brazos abiertos, y como nos dice nuestro lema, es una familia que acoge, acompaña y transforma. Y creo que queremos seguir irradiando ese trabajo, irradiando también esa alegría y esa esperanza para aquellas personas que lo necesitan. Que lo necesitan, efectivamente. Por si hay alguien en casa que todavía duda qué hacer, ¿vamos a convencerles? Pues nada, os esperamos el día 8 de junio en el patio de la inclusión, en el antiguo hospital militar, allí en la Casa Familiar San Francisco de Asís, a partir de la una de la tarde, para comer, beber, bailar, festejar, y pasar un sábado realmente bonito y en familia. Tiene que ser así, por supuesto. Sabia, gracias por estar con nosotros, hermano. Gracias también por estar con nosotros, hacernos esa invitación y hacernos partícipes de algo tan bonito, que nosotros hacemos esa invitación para que todas aquellas personas que quieran puedan aportar también ese granito de arena, que es una ayuda muy directa y que llega como tiene que ser. Gracias de verdad a los dos. Muchas gracias. Continuamos en esta tarde de jueves y lo vamos a hacer con la actualidad. A ver, Andrea Rojas, cuéntanos, ¿cuáles son las noticias más destacadas del día de hoy? Dentro de los actos conmemorativos del 20 aniversario de la creación del Banco de Alimentos de Medirazara de Córdoba, el Palacio de Congresos ha acogido esta mañana la celebración de la Asamblea de la Federación Andaluza de Banco de Alimentos Ceuta y Melilla. La cita científica se desarrollará entre los días 6 y 8 de exposiciones, feria y convenciones de Córdoba. El Congreso incluye 108 horas de docencia presencial, 38 secciones técnicas y 19 talleres prácticos. Y elecciones europeas el próximo domingo 9 de junio. Y nuestra provincia ya se encuentra preparada para esta jornada electoral. Más de 6 millones de andaluces están llamados a las urnas, mientras que el resto de provincias ganan electores en relación con los comicios de hace 5 años, en Jaén y Córdoba caen los electores con derecho a voto. En nuestra provincia son 3.400 electores menos, aunque habrá más de 40.000 electores que se estrenen en estas nuevas elecciones europeas. Se abrirán 405 colegios en los 77 municipios de nuestra provincia y 24 horas antes de las elecciones darán lugar los dispositivos que velarán por la seguridad durante toda la jornada electoral. Y hasta aquí las tres noticias más importantes del día de hoy, 6 de junio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, por traernos esa actualidad. Hablamos contigo en un ratito de redes sociales y ahora le volvemos a dar paso a Alex Balsera, que viene con su segundo punto de directo. Ya saben, nos encanta contarles cosas desde el plató, pero también que ustedes sepan qué es lo que ocurre fuera de él cada día. Alex, ¿dónde estás, compañero? Amparo, muy buenas tardes. Amparo, muy buenas tardes. Pues estamos aquí ahora mismo en la sede de la Caja Rural porque hay una exposición que se ve al completo sobre la Virgen del Carmen y vamos a hablar también con el comisario. Lo vamos a interrumpir que está justo en charla. Le vamos a cortar la conversación porque hemos entrado en el directo muy rápido. Bueno, comisario, nos encontramos aquí ahora mismo con la exposición de la Virgen del Carmen al completo, que es lo que podemos ver. Pues mire, esto es una exposición que se ha querido como homenaje a estos 25 años, que cumple en el 24, porque contando desde el 20 que salió, pues son 25 salidas las que hace la Virgen del Carmen de San Cayetano. Pues lo hace desde una nueva estética porque la recuperación de su salida profesional fue como un cambio de estética, ¿no? Se decidió sacarla bajo palio y entonces pues la exposición lleva ese título de los 25 años bajo palio, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente nos vemos aquí, muchas de las caras conocidas del principio de forjar este sueño, ¿no? Porque fue todo desde cero. Estaba la Virgen con su ajuar maravilloso, su patrimonio, pero el paso no. Entonces, claro, ver todo del proceso nos ha teído todo porque no se puede traer más de lo que hay en el espacio que tenemos de la caja rural que tan amablemente nos ha cedido su sala de exposiciones, pero tampoco era la idea de traerlo todo, sino adivinar un poco desde fotos antiguas en blanco y negro al patrimonio actual, la cartelería, que también es uno de los grandes pilares de la Virgen del Carmen de San Cayetano, pues bueno, darle como que comenzó todo de una manera renovada y sobre todo con un futuro espectacular y un proyecto de esperanza que es el que se va gestando hasta hoy, ¿no? Sí, porque desde dentro de esta exposición tan iluminada, que se ve tan decorosa, tan bonita, estamos, por ejemplo, en el palio, vamos continuando y tenemos muchísimas cosas. No sé si nos puedes contar, padre. Sí, por ejemplo, una parte muy importante será venirnos aquí, que haríamos como esa reconstrucción de lo que es el palio, porque claro, el palio entero no se puede traer, pues bueno, tenemos los diferentes elementos de la parte frontal, es decir, el respiradero, el faldón o la bambalina de arriba, delantera, ¿no? Es decir, todo un proyecto que era como cada año que íbamos preparando para el año siguiente. Entonces, desde el 2000, pues prácticamente hasta el 2014, como unos, podríamos decir, hasta el 2012, ¿no? Una serie de pasos, poquito a poco, en el que cada año se preparaba algo, iban bordándose la bambalina, se iban haciendo los respiraderos de plata, que para nosotros en aquella época era una locura, porque en plata solo los tenía los dolores. Y que una hermandad de gloria viniera en el 2003 a empezar a hacer unos respiraderos de plata, pues en el mundo cofra de Córdoba será una apuesta totalmente nueva, ¿no? O continuar bordando los faldones, terminando un paso en su interior y exterior en su totalidad, ¿no? Entonces, hemos visto siempre la mano de la Virgen en todo, porque para una gloria es como algo muy difícil, ¿no? Sobre todo ese trabajo y trabajo y trabajo que se ve, pues, recompensado aquí con estas auténticas obras de arte. También tenemos pinturas, ¿no? Porque también, además de, bueno, del trabajo de mano, también tenemos esas pinturas que podemos ver que son también muy coloridas y muy bonitas. Sí, son además grandes firmas que el Archicofreda del Carmen ha ido buscando siempre. Aquí tenemos, por ejemplo, el cartel de coronación de Raúl Berzosa, es decir, el pintor malagueño considerado de mismo el número uno de pinturas de artes acromundiales, el pintor del Vaticano, de numerosos lugares donde se reclama, pues, su figura, ¿no? Nosotros lo contratamos casi en la primera obra que él hace para Córdoba, si yo no recuerdo mal, creo que en la primera, ¿no? Es decir, buscando siempre grandes figuras del arte que nos pudiera, pues, un poco traer, pues, buscando siempre como un punto de calidad, ¿no? No conformarnos... Y yo estoy en Sevilla desde hace años, pero la Archicofreda, con su grupo joven, personas muy bien preparadas, ¿no? Pues, han seguido buscando magníficos pintores que continúen preparando cada año, pues, el cartel de salida con grandes firmas del panorama, tanto cordobés, sevillano, malagueño, etcétera, ¿no? Y de nuestra tierra, por supuesto, que pueden disfrutar los cordobeses aquí en el centro de la sede de la Caja Rural. Yo les animo a que se pasen, porque los carteles del Carmen son una innovación muy grande. De hecho, estamos viendo algunas veces carteles, cartelistas que pintan para el Carmen y luego pintan para la Semana Santa, o viceversa, ¿no? A veces hemos intercambiado con obras muy valientes, como el cartel de Daroal, que está allí, que es una pieza muy, muy original, ¿no? Los carteles de Arnido, de Rubén Terriza, de Ricardo Gil, de Sergio Cornejo... ...es decir, una cantidad de pintores frescos, ¿no? Es decir, pintores jóvenes, ¿no? Muchos han salido de las clases del Bellas Artes, ¿no? Es decir, que creemos que todo esto es la apuesta que tiene tan característica pues esta Archicofradía del Carmen de San Cayetano, ¿no? Pues nos quedamos con la apuesta de la Archicofradía del Carmen y con el padre también de las Carmelitas de Scalfas. En esta exposición tan bella, tan bonita, a la que invitamos que vengan, porque es gratuita y se puede disfrutar también de las cofradías de esa Semana Santa que tanto nos gusta y que no solo se disfruta en Semana Santa, sino durante todo el año. Así es, Álex, efectivamente. Durante todo el año podemos disfrutar de actividades cofrades como esta. Muchas gracias, compañero, por habernos traído esas imágenes. Y ya saben, tienen que aceptar también esa invitación de Álex y acudir a ver esta exposición. Continuamos. Aquí en el plató y lo hacemos con Isabel Guerrero. Ella es presidenta de Adévida y viene también a hacernos otra invitación. La tarde va de invitaciones además invitaciones solidarias y con toque social, que es lo que a nosotros también nos gusta. Y en este caso nosotros hemos dicho sí. Yo espero que ustedes también digan que sí a esa invitación que ella viene a hacernos. Gracias por estar con nosotros, Isabel. Bienvenida. Muchísimas gracias. Ay, que no la podemos escuchar, compañeros, porque Cosas del Directo no tiene micrófono. Así que vamos a ver, yo le voy a pedir a uno de mis compañeros que vengan, que le pongan el micrófono para poder escucharla y yo mientras, como a mí sí me escuchan, mis compañeros no, pero ustedes sí. Y bueno, pues eso, les voy a contar que pueden estar mientras también con nosotros informados de todo lo que ocurre en redes sociales. ¿Cómo nos van a encontrar? Pues de manera muy sencilla, nos buscan como PTV Córdoba. Tenemos Instagram, Facebook y Twitter y además también tenemos habilitado nuestro, iba a decir correo electrónico, no, tenemos habilitado nuestro canal de YouTube. Eso también lo tenemos, para que ustedes nos puedan ver en el momento en el que quieran. Más cosas que les tengo que contar, pues por ejemplo, que el Festival de la Guitarra está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, lo tenemos ahí. Y lo que queremos es que ustedes disfruten de todas las actividades que va a haber en este Festival de la Guitarra. Son numerosos los conciertos y nombres, bueno, pues de los más grandes del panorama internacional, que nos van a acompañar también aquí, que van a hacer las delicias de todos los amantes de la música y especialmente de los amantes de la guitarra. Así que ya saben, tenemos a la vuelta de la esquina este festival, queremos que ustedes lo disfruten y de una manera muy sencilla cómo van a poder adquirir sus entradas, accediendo a la web de Limae y además ahí tienen también toda la información. Ahora creo que sí vamos a poderte escuchar, Isabel, buenas tardes. Buenas tardes. Cosas del directo, cosas que pasan. No pasa nada, no pasa nada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Y hablando de invitaciones, la que hacéis para que todo el mundo acuda a un evento que tiene ese toque social que le ponéis vosotros, ese toque solidario, pero también toque deportivo en este caso. Hombre, por supuesto. Aquí Adebida, gracias a Dios, tiene mucho voluntariado, cada uno en su tema. Y teníamos un grupo de amigas, un comité colaborador, que ha organizado ya este, el tercer torneo de gol a favor de Adebida en el Real Club de Campo. Y la verdad es que está teniendo un éxito maravilloso. Además, cada año se van superando. Yo tengo que agradecer a Elena Martínez Sagrera, que está a la cabeza de este gran comité, que organiza. Empezamos a ver cómo sucede el primer año. Pero es que el segundo ha ido consolidando y el tercero, bueno, la verdad es que estamos muy contentas y yo agradecida a este gran comité. Porque es que hay patrocinadores, diez patrocinadores de empresas importantísimas de Córdoba que nos están patrocinando importantemente, como he dicho antes. Después hay más de cuarenta y cinco empresas que dan regalos para cuando se termina el torneo, pues los diferentes premios que se entregan, pues cuarenta y cinco empresas, que se dice pronto, pero que se van aumentando las empresas. Y es verdad que yo creo que Adebida está muy consolidada en Córdoba, pero también hay que trabajar mucho, trabajar mucho y transmitir la labor que hace Adebida en Córdoba. Y creo que eso está llegando en los últimos años, bueno, estamos desde 1985, que se dice pronto que vamos a cumplir ya 39 años, ya casi cuarenta, vamos para el cuarenta años trabajando aquí en Córdoba. Llegamos a más de mil personas aquí en Córdoba, cordobeses. Hombre, nosotros, nuestra labor está centrada en la infancia y en la maternidad digna. Todas estas cosas que hacemos en los diferentes eventos, este es deportivo, otro son los baratillos que hacemos en primavera o en Navidad, después también hacemos alguna fiesta de... Bueno, todos los eventos que se nos van ocurriendo, todo esto va destinado 100% al fin de Adebida, para que esa infancia y esa mujer que está embarazada, esas familias que se encuentran desfavorecidas y quieren tener a su hijo y mantener a sus niños, pero con una dignidad, porque es que, ¿qué es lo mínimo que necesita un hijo? Una leche, una comida, eso es algo que agobia a cualquier madre y a cualquier padre. Entonces, Adebida, ahí está. Y gracias a este voluntariado tan magnífico que tenemos en Córdoba y a todos los cordobeses y empresarios que en Córdoba están apoyando Adebida, pues seguimos adelante. Por supuesto, también con el convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Córdoba, que siempre digo que ha hecho que podamos ayudar en cantidad y en calidad, porque eso es muy importante. Así que aquí seguimos y agradeciendo a todo el mundo que, bueno, un gran éxito, porque ayer estuve también haciendo una rueda de prensa en el Real Club de Gol de este torneo y me comunicó Elena Martínez Sagrera que las inscripciones estaban ya cubiertas, porque también hay un número en concreto. Así que, y bueno, y los regalos, pues magníficos. Y si este año el que no se haya podido apuntar a este torneo, porque hoy terminaba ya el plazo de inscripción, si no puede ser este año, el año que viene. Por supuesto. Porque yo creo que este torneo va a seguir consolidándose y nosotros contentísimas, claro. Tiene que ser así. Además, algo que comenzó como una de esas ideas, que muchas veces tenéis, pero es verdad que siempre acertáis, Isabel, que lo que ponéis en marcha continúa llevándose a cabo con el paso del tiempo. La verdad es que sí, pero es que, como te he dicho antes, Adebida lleva ya muchos años en Córdoba y creo que esa necesidad de la familia, de la infancia y defender la vida, creo que llega a todos al corazón. Claro. Y entonces, llegando al corazón y sabiendo que estamos ahí todo el voluntariado volcado, pues creo que por eso tenemos suerte en las diferentes ideas que se nos van ocurriendo, unas y otras a otras. Pero bueno, todo sigue adelante. Y además, todos remando en la misma dirección, que es lo importante para que al final todo salga bien, que es lo que a vosotras os pasa, que lo que hacéis, lo hacéis bien siempre. Bueno, bueno, tampoco, tampoco. Intentamos hacerlo lo mismo. Es así, es así. Intentamos, por lo menos lo intentamos. También este año, que no sé si, bueno, en los medios de comunicación ha salido, la Junta de Andalucía, hace un par de semanas hemos estado en Sevilla recogiendo, porque la Junta de Andalucía da premios a las familias. Sí. Y hemos recibido en A de Vida familias con coraje. Ese premio lo hemos ofrecido a todas estas familias que están necesitadas y con ese coraje y con esa valentía, pues siguen adelante. Siguen adelante. Y aquí yo, desde aquí, yo agradezco a la Junta de Andalucía, porque es que han tenido en cuenta, nosotros nos presentamos a esta convocatoria y nos lo han concedido. Y otro premio más. ¿Cuál más? Pues mira, Presencia Cristiana, también tiene un premio, Luz de Córdoba, pero ese será la entrega sobre octubre. En octubre se hace una gala de entrega de galardones y la verdad es que este año, que la verdad es que los reconocimientos son necesarios, que no son imprescindibles para seguir trabajando, por supuesto. Por supuesto. Pero estos reconocimientos... Se agradecen. Se agradecen y son un impulso más para este voluntariado que quita horas de su casa, horas de su casa para estar con su familia o estar haciendo cualquier cosa de ocio. Cualquier otra cosa, claro. Y están volcándose en la de vida y en lo que necesita de vida. Así que desde la de vida, todos estos reconocimientos van hacia ellos. Y sobre todo a esas familias, a esas familias que están luchando. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que todo el mundo conoce cómo trabajáis y qué tipo de ayuda ofertáis, pero por si hay alguien que por primera vez escucha cómo trabajáis en esta de vida... Que no sabe lo que es la de vida, porque a lo mejor podemos dar por hecho de que todo el mundo lo conoce y algunas personas no. Pues a de vida, como ya te he dicho antes, defiende la maternidad, la infancia digna y defendiendo la vida. Nosotros, a todas madres que... Madre o familia, y si la mujer está embarazada, damos prioridad. Esta familia, si o ella se encuentra sola o esta familia necesita una ayuda, a de vida está con las puertas abiertas. La ayudamos tanto psicológicamente como materialmente, porque lo psicológico es muy importante. Saber que tú puedes tocar a una puerta y decir, aquí, si yo me encuentro en una situación, que te puedes encontrar ahí, una situación bastante difícil, y decir, ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Las puertas de la de vida están abiertas para toda esa persona que quiera estar allí. Nosotros ayudamos tanto en los enseres, que también hacemos nosotros, y hacen muchas hermandades, colegios, colegios de la Salle, hermandades, vamos, no te las voy a nombrar ahora todas, porque son muchas. Bueno, y muchas empresas, haciendo recogida de enseres, que a lo mejor en una familia ya no hace falta, porque, aunque sean de segunda mano, pero están en buen uso. Todas esas cosas nos hacen falta a nosotros. Ropitas de bebé, ropitas de bebé que ahora mismo no le hace falta en esa familia, pues a nosotros sí nos hace falta. Nosotros, durante el embarazo, porque llevamos un seguimiento muy personal a todas las familias y a todas las mujeres que vienen a nosotros, llevamos un seguimiento personal, porque cada familia tiene su situación especial, no todas son iguales, y nosotros nos adaptamos a lo que necesiten cada una. Y durante el embarazo, y después el primer año de vida, todo lo que le haga falta al bebé, nosotros intentamos, dentro de nuestros recursos, ayudarla. También hace ya dos o tres años, en junta directiva, decidimos que, aunque la mujer no estuviera en cinta, pero también tuviera niños pequeños a su cargo, pues también ayudarlo en lo que pudiéramos. Porque, gracias a Dios, vamos intentando hacer 500.000 eventos, como te estoy contando, pero esos eventos es que hacen que nosotros podamos ampliar nuestras ayudas. Y si podemos ampliarla, pues ahí está de vida. Por supuesto, es importantísimo, efectivamente lo que estás comentando, porque cada vez abrís más el abanico de opciones para ayudar, y eso es fundamental que también lo conozcamos. Con mucho esfuerzo, pero lo hacemos con mucho gusto, y lo que podamos intentar ayudar al mayor número de personas, pues a de vida ahí está. Claro que sí. Cuéntanos, Isabel, ¿dónde estáis físicamente? Porque muchas veces conocemos a alguien que necesita esa ayuda, pero no sabemos muy bien cómo orientarle. Entonces, estamos en nuestra sede, ya lleva muchos años, en calle Isabel Losa, número 12, está, vamos, la plaza de Colón, bajando la calle para abajo, Isabel Losa, número 12, allí está nuestra sede. Quien quiera llevar enseres de bebé, que ya no le hagan falta, ropita, o bueno, también hago aquí un llamamiento, también tenemos socios. Quien quiera ayudar, con lo que pueda, con lo que pueda, también puede llamar a de vida y hacerse sucio. Hay muchas maneras, hay muchas maneras de ayudar, incluso como voluntariado, porque cuando llegan esas ropas que nos donan, también hay que clasificarlas, algunas veces hay que lavarlas, hay que plancharlas, son muchas cosas las que se hacen en a de vida, y si hay personas que tengan media hora, aunque sea media hora, para poder echarnos una mano, pues nuestra puerta está abierta. Por supuesto, son bienvenidas, efectivamente. Además, cada año ayudáis a más personas, que es lo importante, y cada año también tenéis más apoyo por parte de la ciudadanía. Yo te lo comentaba antes, cuando uno hace bien el trabajo, pues esto es lo que luego se va encontrando, y evento tras evento, en este caso, pues por ejemplo, con este toque deportivo, como decíamos, con este campeonato de golf, se demuestra eso también, que cada vez apoyamos más en la causa que tenéis vosotras. Bueno, y no solamente, ahora estamos hablando del tercer torneo de golf, que yo creo que va a salir magnífico, tal como yo lo estoy viendo y ayer lo vi en el Real Club de golf, pero es que ahora, a finales de junio, la Diputación de Córdoba realiza también una feria de intercazas, y nos ha cedido gratuitamente, porque nosotros también, nuestro voluntariado, nos vamos adaptando a hacer, nosotros hacemos cosas artesanales, pues también se van adaptando a los diferentes eventos, así que del 20 al 22 de junio estaremos en intercazas. También. También estará allí a debida, también. con diferente voluntariado, y cada uno se va organizando de una manera. Y después, ya en noviembre, llegará nuestro baratillo, porque en primavera hicimos el baratillo de primavera, porque hacemos dos baratillos, en San Felipe en Eris. Hemos hecho ya el de primavera, y ahora en Navidad, que es un baratillo que también la gente espera, porque hay cosas muy bonitas, hechas, originales, donde no se encuentran en ningún sitio, y en noviembre será, bueno, es que no sé, tenemos muchos proyectos, muchos proyectos, pero estos que te estoy contando están confirmados, y entre media seguro que sale alguno más. Hombre, seguro que algo más, hombre, conociendo, seguro. Lo que no sé, lo que no sé, ¿cuándo los vais a hacer? Ni cuándo. Pero que, siempre optimista. Claro que sí, eso es lo importante. Siempre optimista por nuestras familias, y nuestras madres, y nuestros niños. Eso es lo importante. Pues Isabel, vamos a recordar esta fecha del torneo de golf benéfico, porque, bueno, pues aunque las inscripciones ya están ahí, has comentado que hay distintas maneras de apoyar la causa, y oye, pues también podemos acudir para ver a esos maravillosos profesionales del golf. y además, no sé si queda ya alguna inscripción libre, pero también tenemos una fila cero. Ajá, pues también, claro, lo dejamos ahí dicho, por supuesto, por quien quiere apoyar. Ahí tenemos ese cartel. Ahí lo tenemos publicado. Pues ahí también, si quiere alguien colaborar en fila cero, pues, y si no, para el año que viene. También. Ahí lo dejamos. Que el torneo, estoy segura que se va a repetir el año que viene. Estoy segura de ello también, porque es muy necesario que sigáis apoyando, pues todo lo que apoyáis, y por supuesto, que sigáis haciendo eventos como este. Gracias Isabel por acompañarnos. Gracias a vosotros. Madres. Bueno, pues a de vida, que nos invita también a participar en ese torneo de golf, y si no pueden participar ustedes, pues que aporten lo que puedan a la causa, que es una ayuda también que llega de manera directa a quienes lo necesitan. En este caso, pues ya saben, a madres que no están pasando por el mejor momento, y que necesitan esa ayuda para que sus peques tengan todo lo necesario en el día a día. Y nosotros ahora, hacemos un breve descanso, nada lo justo para que yo pueda toser un poquito y beber agua. Y enseguida regresamos con más cosas, que nos tiene que contar nuestra compañera Andrea Rojas. Tenemos también que hablar de inversiones y de cosas muy interesantes en esta tarde. Continuamos y lo hacemos también con un toque cultural. En este caso, pues por ejemplo, les vamos a mostrar una exposición de acuarelas de Paco Cuadrado. Así que espero que disfruten de ella, como nosotros también hemos hecho ya. Gracias. 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 Cines Action. Un perro. Un perro que se cruza en mitad de una prueba de atletismo con el protagonista de esta historia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como un buen amigo y un fiel amigo que es, al igual que todos los perros, lo van a acompañar durante su travesía. Y si quieren conocer el final de la historia, tienen que acudir a Cines Action para ver qué pasa con este par de protagonistas tan peculiar. Y continuamos con otra recomendación. En este caso, pues la vida de Amy Winehouse. Ya saben que la cantante no tuvo el mejor final, pero aún así, pues su vida es bastante interesante. Y todo el mundo que ha ido a verla ha hecho una muy buena crítica sobre Back to Black. Así se llama esta historia en la que vamos a conocer un poquito mejor los entresijos de la fama de los claros y los oscuros de Amy Winehouse. Bueno, y en redes sociales, pues tenemos cosas muy interesantes. Que por cierto, ustedes nos pueden también comentar cuáles son esos temas que quieren que Andrea se encuentre en las redes sociales. A ver, Andrea, cuéntanos en qué te has fijado tú hoy y qué es lo que nos traes en esta sección de redes sociales. Vosotros, o mucho, conocéis a las hermanas Kardashian y o conocéis a la estrella Galicia. Suena un tanto contradictorio, pero es que estas hermanas han pasado unas estupendas vacaciones en Mallorca hace unos días. Y nadie se esperaba que subiesen un vídeo a redes sociales bebiendo una cerveza de España. La gente se pensaba que se trataba de una campaña publicitaria de la marca, pero no tiene nada que ver. Por lo que vemos, a las hermanas Kardashian les ha encantado España y sobre todo su cerveza. Vamos a ver el vídeo. Y a todos nos encantan las redes sociales y podríamos tirarnos horas y horas delante de la pantalla. Pero, ¿y si nos meten anuncios en una red social como Instagram? ¿Caería nuestro consumo? Pues esta red social Instagram está probando meter pausas publicitarias de 3 a 5 segundos entre publicaciones. Una nueva funcionalidad que es positiva para los anunciantes porque así pueden llevar a muchas más personas, pero a su vez es una funcionalidad negativa para los usuarios. ¿Por qué? Porque a la vez que estás bajando las publicaciones te saltará un anuncio que no podrás pasar. Mucha gente está teniendo quejas sobre esto porque interviene en su navegación en la plataforma. Y ahora pasamos a un tema mucho más emotivo y es que en redes sociales muchas veces hacemos famosos a las personas que se lo merecen. Como es el caso de Daniel Illescas, un joven que se hizo virar por sus vídeos de viajes y de aventuras. Pero también por algo muy importante que es cumplir los sueños de su abuela. Una mujer de 80 años que no ha salido nunca de viaje y apenas de su pequeño pueblo y su nieto se encarga de cumplir sus sueños. Como es montarse en un globo aerostático, ir a la feria de Sevilla vestida de flamenca o incluso viajar a las Maldivas. Un contenido que le encanta a los usuarios y muchos de ellos están imitando a este nieto con su abuela. Vamos a ver el vídeo. Mi abuela cumple el sueño de volar en globo aerostático. Ahí hemos visto este vídeo tan emotivo de la abuela montando por primera vez en globo aerostático. Y hasta aquí las redes de hoy es que, Amparo, hacer feliz a una persona tampoco es tan complicado, podemos decir, ¿no? Efectivamente, no es tan complicado y tenemos que cuidar a quienes tenemos a nuestro alrededor y a quienes nos han cuidado tanto, esos abuelos, esos padres y madres, por supuesto. Tenemos que hacerles felices y, oye, si es de manera sencilla, pues mejor todavía. Andrea, mañana más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues ahí dejamos a Andrea que mañana llegará con más información y también con más cositas de redes sociales y nosotros ya por hoy también nos vamos a marchar. Pero antes yo ya les digo que mañana vamos a tener sorpresas. ¿Por qué? Porque es la shopping night. Y lo que vamos a hacer es que ustedes, pues tengan eso, les vamos a sorprender. Ahí lo voy a dejar porque no me dejan decir más, así que mañana a las 6 de la tarde desvelaremos cuál es esa sorpresa que tenemos para ustedes. ¿Quieren saber qué es? Pues mañana nos tienen que ver. Como cada día, gracias de verdad por estar ahí, gracias por acompañarnos. Continúa la programación en PTV y mañana aquí estaremos puntuales a las 6 de la tarde. No nos fallen, por favor, y que disfruten, que tenemos ya el fin de semana a la vuelta de la esquina. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.